Medellín vivió una jornada violenta durante las últimas 24 horas cuando se presentaron 5 homicidios. Catalina, buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Entre las víctimas fatales está un canadiense atacado con arma de fuego en un restaurante del sector Las Palmas y un joven de 15 años asesinado a golpes en Villatina. Un extranjero canadiense fue asesinado dentro de un restaurante en el sector de San Diego. Los victimarios escaparon en una motocicleta. De este caso ya tenemos importante material probatorio que está siendo analizado por parte de nuestra policía judicial que nos permite evidenciar que estas dos personas emprendieron la fuga en dos motocicletas del lugar de los hechos. Ya ubicamos una motocicleta. Un hombre de 67 años fue asesinado por arma de fuego mientras departía con amigos en el parque de Belén Fátima. Por la mañana habían venido dos hermanos allá sentados en la frente de la panadería y llegó otro muchacho amigo mío y me dijo que esos hermanos quienes eran y le dije yo quiero saber que hay que estar entrampados, atando unos cabos, puede decir uno que vinieron a ponerle cuidado a él para matarlo. Un hombre de 54 años en el barrio El Progreso, un menor de edad de 15 años en Villatina y un joven de 24 en el corregimiento de San Antonio de Prado son otras de las víctimas de esta racha violenta. ¡Gracias!